Donald Trump acaba de anunciar quién será el reemplazo de Mike Gates después de que éste retirara su nominación para tratar de ser el fiscal general de los Estados Unidos, esta vez una mujer que se llama Pan Bundy. Una mujer para que no salgan unas acusaciones y alegaciones del 1988, pero pensándolo muy bien, pueden venir acusaciones y alegaciones para cualquier persona. ¿Recuerdan la nominada para el Departamento de Educación que trabajaba para la WWE como productora? Hay un caso de abuso infantil en contra de ella. También la nominación de Pete Hexed para secretario de Defensa jefe del Pentágono enfrenta serios problemas. Mírenme la cara. Muy serias acusaciones de cosas que él ha admitido y material para que los senadores demócratas lo ardan en esa nominación. Y también una buena noticia para Donald Trump es que en el caso de New York de Hush Money con el juez Angeron, ahora van a aceptar que Donald Trump aplique para una desestimación del caso. Y mientras tanto, la sentencia queda aplazada indefinidamente. No habrá una sentencia por el momento y reportaremos todos los detalles. En la primera parte de este video, Trump nominó a Pan Bundy, que es Pamela Bundy. Ella fue ex fiscal general del estado de Florida. Fue la primera mujer en ser fiscal general en Florida y empezó desde el 2011 hasta el 2019. Este será el reemplazo oficial a la nominación para fiscal general y Matt Gaetz se retira. By the way, ahora sabemos sobre Matt Gaetz, que fue Donald Trump que lo llamó personalmente y le dijo, Matt Gaetz, no tienes los votos en el Senado y se debe de retirar esa nominación para no causar más distracciones. Más adelante o al final de este video hablaré sobre mi opinión sobre esa parte de Matt Gaetz. Que ahora Matt Gaetz no volverá al Congreso 119. Él es representante electo. Él se retiró. Él no es representante ahora, pero él puede empezar de nuevo en el 2025 porque él fue elegido democráticamente. Pero ahora él dice que no, que él no vuelve. Eso está muy raro. Now, sobre Pan Bundy, los demócratas dicen que es una persona que ellos deben de tenerle temor porque ella sería una persona que al igual que Matt Gaetz podría ejecutar la agenda de Donald Trump. Ellos tienen temor de que al igual que Matt Gaetz, muchos demócratas se use el Departamento de Justicia para acusarlos y perseguirlos a ellos. Lo cual no debe de ser una preocupación porque esa no es la tarea del Departamento de Justicia, perseguir a opositores políticos y a personas, a nadie. Simplemente hacer cumplir la ley. El fiscal general no puede ser ni debe ser el abogado del presidente, sino representar el país, los Estados Unidos en términos legales y judiciales. Pero lo que pasa es que the pendulum está swinging, the pendulum swing, como si usó el Departamento de Justicia anteriormente en contra de Donald Trump. Se piensa que Donald Trump puede hacer lo mismo y si era con Matt Gaetz, era fuerte. Pero ahora muchos dicen Pan Bundy, igual que Matt Gaetz, cumplirá la agenda de Donald Trump. Y hay mucha preocupación por todo esto. Y Trump quiere un fiscal general en el cual él pueda confiar. Los demócratas lo llaman personas leales a él. Sucede que Donald Trump siempre hizo campaña en limpiar el pantano, the swamp, y él trató la primera vez, pero no pudo porque no tenía la experiencia de saber a quién realmente contratar. Él dice que muchas personas de que él contrató le salieron mal porque fueron referencias de otras personas y que todos eran parte del pantano y ahora él quiere hacer algo diferente. Pan Bundy es que ella, cuando era fiscal general de Florida, era muy fuerte en el tema de inmigración y se implementaron muchas deportaciones y traslados de personas y otras normas. Y se teme que se pueda hacer esto en todo el país porque el fiscal general está encargado del FBI, de la DEA y trabajan en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, aunque Homeland Security es otro departamento. Estaremos pendientes a cómo va esa nominación, ya que sabemos que en los próximos días saldrá mucha información que debemos de reportar. Las noticias ahora están trabajando 24 7. Inmediatamente Donald Trump presenta a una persona o nomino a otra persona. ¡Uh! ¿Para qué es eso? Si Donald Trump llama a alguien y dice, te voy a nominar, muchas personas van a decir que eso es lo que se está causando miedo. Van a decir, no, 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 gracias. No estamos preparados para esto porque salen con todo, son el demonio. Ni Didi les gana, según las noticias, a todas las personas que Donald Trump menciona. Now, el caso de Pete Hexed, nominado por Donald Trump para jefe del Pentágono para secretario de Defensa. Señores, está feo el caso. Mírenme los ojos. Mírenme la cara. Vamos a reportar lo que sabemos. Hay alegaciones, hay acusaciones de agresión. A mí no me gusta reportar esos detalles cuando acusaron a alguien en el 1990, a alguien que dijo que lo tocó en un brazo y nunca presentan la persona, el nombre, quien lo dijo. ¿Cómo sabemos si es verdad? ¿Cómo lo confirmamos? Pero miren, hay cosas que se pueden confirmar que se han admitido que son records públicos que están saliendo a la luz. Y recuerden que muchas personas ni siquiera sabían quién es Pete Hexed, que Donald Trump nominó. Un presentador de Fox. Hay muchos detalles que están saliendo a la luz. Muchos creíbles, otros no creíbles. Y todos saldrán a la palestra pública porque antes de nominar a una persona le hacen un escrutinio y le revisan la vida completa. Ahora, a Pete le hicieron varias acusaciones de agresión, pero no se presentaron cargos en su contra. Y no se persiguió una investigación, pero sí hay reportes oficiales. Ahora, sobre su vida personal y su carácter hay mucha información. Miren qué está pasando sobre él. Vamos a explicar esta parte. Cuando te van a nominar para un gabinete, un puesto público del gobierno, quieren saber cómo tú tomas decisiones, cuál es tu carácter, cómo es tu moral, cómo tú funcionas, cómo tú estarías a cargo de millones de personas, de un presupuesto, de dinero y que tomes las mejores decisiones para los Estados Unidos. Sucede que él ha tenido tres esposas y se ha divorciado varias veces también. Entonces, en todos estos divorcios, en récord público, en el acta de divorcio dicen cuáles fueron las razones y qué pasó. Todas las razones son por infidelidad y también por tener hijos fuera del matrimonio. De la forma que los senadores lo verán, especialmente los demócratas, es miren a esta persona nominada, miren cuál es su carácter. Infidelidad a su esposa, infidelidad a su familia, ni sus hijos pueden creer en él porque los traicionó. ¿Cómo no traicionará al país? ¿Cómo va a velar por los intereses de los Estados Unidos con ese carácter? Miren su récord. Señores, lo van a grilear, lo van a hacer arder en esa silla, en las audiencias. El primer matrimonio terminó porque tuvo una relación con una compañera de trabajo en el 2008. Esto es récord público. La segunda esposa que se divorció, tenían tres hijos, tienen tres hijos, y él le fue infiel con otra compañera de trabajo que en ese tiempo trabajaba en Fox & Friends, y eso lo sabe todo el mundo. Era una productora. Entonces, encima de eso, en esa infidelidad, tuvieron un hijo fuera del matrimonio, y se tuvo que divorciar de la esposa, y después estar de nuevo casarse con la que tuvo el hijo dentro de la infidelidad. Una confusión muy grande. Mucho récord público, que muchos están viendo, wow, miren el carácter, wow, miren la moral. Entonces, encima de eso, en California, él tenía una presentación y admitió que tuvo relaciones sexuales con una persona, con una mujer, que no conocía bien, pero que fue mutuo acuerdo, que no hubo ninguna agresión, ninguna alegación. Pero ¿qué pasa? Esa mujer ahora dice que hubo agresión, que no la dejó salir del hotel. Entonces, con el historial de infidelidad y de divorcios, y para ser el jefe del Pentágono y el país, se está creando de nuevo como el aura de problemas para él. Nuestro compromiso aquí, que no trabajamos en Fox, es explicar lo mejor de nuestras habilidades para si pasa o no pasa, vamos a entender qué fue lo que pasó, por qué no pasó, por qué sí pasó. Por eso se deben de reportar aquí todos los detalles, todos, para nosotros saber qué está pasando y entender todo esto. Y son muchos los senadores que lo van a juzgar, lo van a juzgar fuerte, yo lo veo ya. Y Donald Trump ha sobrevivido a muchas de estas cosas. A Donald Trump le han hecho acusaciones, pero lo de Donald Trump es diferente. Donald Trump ha sabido estar por encima de todo esto, pero no todos pueden hacerlo de esa manera y esto está causando muchos problemas. Como dije al principio, no me gusta reportar sobre cosas y alegaciones que no se han confirmado, pero ahora ha salido un reporte policial con algunos detalles del 2017, con qué fue lo que pasó en la supuesta agresión. Y miren aquí el reporte. Según un informe policial, la mujer afirmó que Hexed la retuvo físicamente en una habitación de hotel, le quitó su teléfono y luego la agredió sexualmente. La víctima, identificada como Jane Doe, by the way, Jane Doe es para decir cualquier nombre, ese no es su nombre real, es como decir John Doe, también hombre o mujer, indicó que su memoria del incidente era confusa y sospechaba que podría haber sido drogada, ya que no recordaba claramente los eventos. Hexed negó las acusaciones, afirmando que el encuentro fue consensuado. El informe policial no concluyó su culpabilidad y no se presentaron cargos en su contra. En 2020, Hexed llegó a un acuerdo financiero con la mujer para evitar una demanda, según declaraciones de su abogado. ¿Cómo ves tú la situación? Se ve algo complicado y vamos a ver cómo van a pasar estos acontecimientos de ahora en adelante. Y ahora sobre el caso de Donald Trump, the Hush Money Case en New York, el caso de los 34 cargos de falsificación de registros, Trump busca que se desestime el caso y para eso debe de ser una aplicación de desestimación. Y el juez puede negar la aplicación o incluso prevenir ni siquiera que apliquen. Pero ahora el juez Juan Merchant está diciéndole a Donald Trump que sí que pueden aplicar y que pueda hacer que el caso quede desestimado. Miren el reporte. Merchant dijo que los abogados de Trump tienen hasta el 2 de diciembre para presentar su moción de desestimación. Merchant dijo que Braggs tiene hasta el 9 de diciembre para responder. Merchant también confirmó la suspensión de la sentencia de Trump que fue solicitada por los abogados de Trump y Braggs. La sentencia estaba programada para el 26 de noviembre, pero el viernes Merchant dijo que esa fecha está aplazada. O sea, la fecha de la sentencia de Trump que le van a dar la sentencia el 26 de noviembre, eso no va. Queda aplazada indefinidamente. Esto no se sabe cuándo se va a dar una sentencia. Donald Trump busca que se desestime el caso, que no se hable de eso ya. Y se retire el caso, como que nunca pasó. Pero si queda frizada, o sea, aplazada por tiempo indefinido, puede hacer que esperen hasta que Donald Trump salga de la presidencia para darle una sentencia. Y sería peor para Donald Trump. Pero también en ese momento habría que ver porque la Suprema Corte de Justicia le dio cierta inmunidad presidencial por actos oficiales como presidente o expresidente. Así que veremos en ese momento qué pasará de ahora en adelante o si el caso puede ser desestimado o no. Y ahora voy a dar mi opinión sobre las nominaciones de Donald Trump que están enfrentando problemas. Muchas veces se ven como que van a causar serios problemas, como que no fueron fríamente calculadas que las noticias iban a ser estos ataques. Están en una guerra. Están en el juego final. Están en el endgame. Y las noticias están trabajando fuerte junto con la élite. Y el hecho de que MacGay se tuviera que retirar de esta nominación es una victoria para los demócratas. Es una victoria para las noticias que metieron la presión en el cardero al punto que lo tuvieron que retirar. Y nosotros entendemos el porqué de esas nominaciones. Donald Trump quiere esas personas que él pueda confiar a su alrededor. Que hagan el trabajo junto con él. Pero antes de nominar a una persona, se debe de saber sus antecedentes, su background, qué te puede perjudicar, qué van a sacar las noticias y adelantarse a los acontecimientos. Aquí no se ven como que se han adelantado a los acontecimientos. Y esto va a empezar de que ponen una persona, la quitan, ponen otra, la quitan y las noticias trabajando y nosotros reportando en Keeping Up con toda esta información. Es mucho aquí. Y yo creo que de ahora en adelante no se pueden mencionar nombres rápidamente hacia lo loco. Se deben de calcular bien quién es. Este puede, este pasa, este no pasa. Para que todo salga bien. Porque de lo contrario, todo esto desde aquí hasta enero, hasta la toma de posesión. Dios mío, ni cuántas controversias que tenemos que reportar. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre todo esto? Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias. Y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video para que el algoritmo te pueda seguir enviando estas informaciones. Porque hay mucho caos con el algoritmo también. El algoritmo encondiendo noticias. Ray, estoy suscrito. Con todo activado y no me sale. Dale me gusta al video que es la única arma que tenemos que opinar sobre todo esto. Este es el Ray Studios.